Y pasamos ya a hablar también sobre individualización, pero ya no tan enfocada a la selección de ejercicios y a los ejercicios básicos y alternativas, sino que ya a las variables del entrenamiento, al volumen de entrenamiento, la intensidad, la frecuencia, etc. Y lo primero, que ya se ha hablado alguna vez en este podcast, pero quiero que tú también des tu opinión, ¿cuál sería para ti la jerarquía de importancia de todas esas variables? Nada, me río, tío, porque aquí viene la guerra, que ya sabemos que hay mucha polémica con esto últimamente, ¿verdad? Con volumen versus intensidad, se ha visto muchísimo, ya hay mucha gente interesada en que haya esta polémica, pero te voy a decir lo mismo que le dije a un amigo. En mi opinión, si el objetivo es la hipertrofia, lo más importante es el volumen de entrenamiento. Entonces, en eso estamos todo el mundo de acuerdo, o todo el mundo que está, por así decirlo, un poco más metido de la ciencia está de acuerdo. Pero, te voy a comentar por qué creo que hay esa guerra de gente que dice, no, la intensidad es más importante que el volumen. Y es porque, en mi opinión, tío, lo que yo comentaba con él y él estaba de acuerdo es que la intensidad nosotros la asumimos. Cuando yo digo que el volumen de entrenamiento es lo más importante, es porque estoy asumiendo que la intensidad va a estar ahí. Si lo piensas, va a ser igual de inútil. Bueno, no igual de inútil, pero bueno. Si haces, por ejemplo, 10 series con una intensidad nula, no vas a mejorar. Pero si haces una única serie con una intensidad muy alta, sí que hay ciertas poblaciones, de hecho hay estudios con población adulta, con ancianos, que con una, se llaman single sets, haciendo una única serie de un ejercicio, mejoran. Vale, perfecto. Pero, cuando hablamos, sabemos que la intensidad es lo que va a conducir, simplemente por la ley del principio de umbral, si tiene que estar entre un mínimo y un máximo de tolerancia, que el estímulo que nosotros le demos al cuerpo vaya, que tiene que haber una intensidad mínima, por así decirlo, para que sea un estímulo efectivo. Pero, a partir de ahí, si lo que queremos es conseguir la máxima hipertrofia posible, dentro de este umbral que nosotros tenemos, por así decirlo, de intensidad, que nos va a interesar, hay que intentar ir metiendo volumen, volumen, volumen. Para mí, la intensidad, por así decirlo, se asume. Yo no puedo concebir decir que el volumen de entrenamiento es lo más importante que la intensidad. Porque cuando yo digo que el volumen de entrenamiento es lo más importante, yo estoy asumiendo que ya hay una intensidad alta. Si no hay una intensidad alta, no te digo que el volumen es lo más importante. Un volumen sin una intensidad alta es una mierda, y una intensidad alta sin un volumen de entrenamiento, tampoco vas a conseguir los resultados de hipertrofia que podrías esperar. Entonces, en mi opinión, entre volumen e intensidad es una guerra estúpida, que no tiene sentido y que cuando se ataca a ciertas personas, como puede ser propiamente el mismo en eco, cuando le dicen, no, estás equivocado cuando dices que el volumen es lo más importante y tal, en mi opinión es porque la gente que dice esto no entiende o no quiere entender que la intensidad se asume. O sea, es que estamos asumiendo que va a haber una intensidad alta. Fin del tema. Y a partir de ahí, si hablamos de otras variables, como puede ser la frecuencia, para mí sí que sí, la frecuencia está supeditada al volumen de entrenamiento. En función del volumen de entrenamiento que vas a meter, vas a poder meter, o más bien vas a estar obligado a meter, cierta frecuencia de entrenamiento. Si quieres meter 40 series de hombro, como estuve metiendo yo en el último mesociclo que hice de volumen, obviamente en un día no lo puedes hacer. Ya sabemos que la frecuencia ahí está condicionada por el volumen. En dos días, 20 series de hombro por día, tampoco te va a interesar, porque entonces te estás comiendo el resto de grupos musculares que quieres meter. Si meto 20 series de hombro cada día, ¿cuánto más ejercicios puedo meter de otros grupos ese día? Entonces, mínimo ya sabemos que se va a ir a tres, mínimo. Y yo he estado metiendo entre tres y cinco sesiones, o frecuencia entre tres y cinco para el hombro. Entonces, para mí la frecuencia va a estar supeditada al volumen de entrenamiento y el volumen de entrenamiento va a ser útil o va a ser la variable más importante siempre y cuando estemos asumiendo una intensidad. Que seguramente haya sido problema nuestro de las personas que están diciendo que el volumen de entrenamiento es lo más importante o las personas que dicen que la intensidad es lo más importante, el confundir en esto. Y a mí me gustaría hacer por aquí, por así decirlo, una aclaración y decir, no es que haya una cosa más importante que la otra. Todos los caminos llevan a Roma, puedes llegar a un mismo punto entrenando más intenso, entrenando con un mayor volumen. Pero si nos pusiéramos a igualar, seguramente con mayor volumen de entrenamiento y asumiendo que la intensidad va a ser alta, vas a conseguir mayores ganancias de masa muscular. Vale. Yo creo que se puede decir que están al mismo nivel el volumen y la intensidad de entrenamiento y te lo voy a intentar explicar con una metáfora que se me ha ido ocurriendo conforme lo decía. Y es que vamos a suponer que tú tienes muchos vasos de agua y cada vaso digamos que es una serie, es decir, sería la cuantificación del volumen, que es como lo cuantificamos. Pero unos vasos vienen llenos enteros, que sería como llegar al fallo, y otros vienen vacíos, que sería como dejarte 20 repeticiones en recámara. Entonces, no va a servir de nada que a ti te den 200 vasos porque no te vas a llenar si están vacíos, pero va a servir más si te dan un solo vaso que esté lleno. Es decir, necesitas un volumen con intensidad, una no se separa de la otra. Yo considero que no estás metiendo volumen si no estás metiendo con ello intensidad. Y con intensidad no hay que referirse a... Es que se ha malinterpretado, entre comillas, el concepto de intensidad en el sentido de... Eso es, te lo voy a comentar ahora, tío. De decir, hay que hacer una repetición y hay que levantar tu 1RM, ¿no? Si estás cerca de 10RM y haces 9 repeticiones, pues también hay intensidad. Mira, tío, ahí me quito el sombrero justo. Era algo que te iba a comentar ahora, y es por estas personas que, por ejemplo, proponen un entrenamiento de tipo powerlifting para conseguir las mayores ganancias de masa muscular, lo cual es una tontería como un piano, ¿a qué le estás llamando intensidad? ¿Al porcentaje de 1RM le estás llamando intensidad o al número de kilos que mueves? Es decir, que, por ejemplo, la montaña, un strongman, hace un peso muerto con 300 kilos que seguramente pueda levantar 500 y eso es más intensidad que si yo hago un peso muerto con 200 kilos porque ha movido más kilos que yo. Eso es más intensidad, el número de kilos. ¿Le estamos llamando la intensidad al número de kilos que mueves? Pues no. ¿Le estamos llamando a intensidad al porcentaje de 1RM que mueves? O sea, si mueves un 95% de 1RM estás trabajando más intenso que si mueves un 80% de 1RM. Pues no tiene por qué. De hecho, en el libro de Vadillo, de 1995, pero luego está reeditado en el año 2000 y por ahí, lo que comentan de la intensidad es que la intensidad es el carácter del esfuerzo. Es decir, la intensidad no es absoluta. La intensidad es relativa. No es igual una serie al 90% del RM en la que nos dejemos 7 repeticiones, bueno, 7 repeticiones no, en las que nos dejemos la mitad de las repeticiones en recámara o, por ejemplo, si vas a utilizar un encoder que digas voy a hacerla el 15% de fatiga, que hay algunos que intentan hacer hipertrofia con este tipo de herramientas que son también erróneas. Pero bueno, ahí estás teniendo en cuenta la intensidad como algo absoluto. De 0 a 100, esa es la intensidad. Y no tiene por qué. Porque, ¿qué es más intenso? Hacerte, por ejemplo, con un peso con el que puedas hacer 20 repeticiones, te haces 19 y te quedas a una del fallo. O con un peso con el que puedes hacer 3 repeticiones, te haces una. O con uno con el que puedes hacer 2, te haces una. También estás dejando una del fallo, pero realmente son la mitad de las posibles que puedes hacer en esa serie. Si hablamos de fatiga, vas a conseguir más fatiga o vas a acumular más fatiga haciendo 19 de 20 que haciendo una de 2. Pero si hablamos de cómo considerar a este tipo de personas, la intensidad va a decir, no, yo he entrenado más intenso que tú. Porque están considerando la intensidad como algo absoluto. Y la intensidad no puede ser absoluta. Al final, cada persona es diferente. El peso que tú mueves es diferente al que muevo yo y los porcentajes de RM son muy variables en cuanto al número de repeticiones que puedes hacer tú con tu 80% de RM y el que puedo hacer yo con mi 80% de RM. Sin embargo, si la intensidad la ponemos de forma subjetiva y yo te digo, por ejemplo, como aparece en la revisión de Eneco que hicieron, la revisión sistemática, que siempre que estés por debajo de un RIR de 4 vas a estar trabajando con series efectivas y que vas a estar progresando en hipertrofia. A lo mejor puedo empezar con un RIR de 4 y luego ir progresando 3, 2, 1, 0. Y acabo trabajando también al fallo. En algunos ejercicios puedo estar acabando al fallo. Pero he ido progresando también con la intensidad como una variable más. No he empezado directamente como si fuera powerlifter y digo, no, pues quiero que me crezca el pecho y voy a hacer solo press de banca, 3 o 4 series con el 90% del RM. Te estás comiendo mucho volumen de otro tipo de entrenamiento que podrías meter. Claro, al final el concepto que importa es el de repeticiones efectivas, ya sea con el 90% de tu RM o con el 60%. Lo que va a cambiar es el número de repeticiones que tienes que hacer para llegar a que esas repeticiones sean efectivas. Eso es, al final. Yo no digo que esos entrenamientos no funcionen. Al final sí que funcionan porque tú mismo lo acabas de decir. Si haces dos repeticiones o tres repeticiones y te dejas una en recámara o vas al fallo, las dos o las tres que has hecho son efectivas. Ya está, eso no hay más. Has hecho dos o tres y a lo mejor solamente una no ha sido efectiva. O si haces tres y te dejas una, pues has hecho dos efectivas. Venga, vale, perfecto, te lo compro. Pero haciendo otro tipo de entrenamiento yo puedo meter, con lo que tú vas a meter a lo mejor tres series porque te vas a acabar friendo y vas a acabar muy cansado. Yo a lo mejor en vez de meter tres series o cuatro series de press de banca, le meto ese día 12 o 14 series de ejercicios en polea, en máquina, con mancuernas, tal, al press de banca, digo, al pectoral. ¿Qué pasa? Que a lo mejor tú has acumulado un total de ocho series efectivas y yo puedo meterle metiéndole más series, el doble o el triple que tú porque no me voy a fatigar tanto. Acabo metiéndole el doble de series efectivas o a lo mejor no el doble, pero sí acabo metiéndole tres o cuatro series, digo, repeticiones efectivas más por sesión. Claro, que al final se trata de meter el máximo volumen, digamos, dentro de un rango y si estás haciendo muy pocas repeticiones con unas cargas muy altas a nivel de sistema nervioso central vas a fatigarte mucho antes y no te va a permitir que metas tanto volumen. Es lo mismo que hablábamos antes con el tema de la frecuencia de entrenamiento, que si tienes que meter 40 series el mismo día van a perder mucha calidad a las últimas 30, vaya. Claro, al final, a ver, también con cargas ligeras la fatiga que se acumula es alta, pero, o sea, con cargas ligeras, con cargas moderadas es algo menor que con cargas ligeras cuando estás entrenando y tal, pero sí es cierto que con estos tipos de entrenamientos se acumulan muchas repeticiones efectivas y por eso también son útiles y se mejora. Y si a alguien, si por ejemplo a ti me dices, oye, Sergio, es que a mí me gusta entrenar estilo powerlifting y quiero mejorar mi fuerza y si de paso me llevo algunas gains y me crece el pectoral, pues perfecto, pues es que es lo que me gusta. Yo te diría, pues muy bien, Carlos, eso es individualización, ahí estás teniendo en cuenta tus objetivos, estás teniendo en cuenta lo que te gusta y vas a hacer un entrenamiento para combinar dos objetivos. Pero creo que no se puede confundir que ese tipo de entrenamiento, o no se puede decir que sea el que en mayores ganancias de masa muscular aporta porque eso tampoco es así.